Buenos días, empezó la semana. Y bueno, ahora te quiero contar algo que quizá parece un tema tonto, pero creo que es muy importante para todas las personas, porque dime quién no tiene problema con el cabello. Entonces, yo el día de hoy no tengo ni un solo problema con mi cabello, pero bueno, hay mucha gente, quiero mostrártelo, porque mucha gente pregunta si mi cabello son extensiones. Entonces, te lo quiero mostrar, porque las extensiones yo sé que se tejen por acá, ¿no? Mira, no hay nada. Me lo han preguntado hombres, mujeres, niños, cuando me muevo mi trenza, ¿creen que es una trenza postiza? No, señores. Es original. Es mi cabello. Así que me lo he soltado para que tú puedas comprobarlo. Veas por donde veas, es mío. Y te quiero decir un poquito cómo lo cuido. Mira, hay un truco que yo aprendí, es que tú te lavas la cabeza, pero el último chorro tiene que ser con agua fría, porque a la hora que tú te estás bañando, todo el vapor abre los cabellos. Después dice que el cabello no sé cuántas capas tiene, ¿no? A ver, ya, tiene como, no sé, a ver quién me dice cuántas capas tiene el cabello. Entonces, se queda abierto. Y cuando tú lo pones con agua fría, se cierra. Se cierra todas las capas capilares, ¿se puede decir? Todas las capas del cabello se cierra. Entonces, eso hace que ya no quede, pues, abierto. Yo nunca he tenido horquillas, que son esos que se te abre el cabello por acá, ¿no? Y no voy a la peluquería, yo hago todo sola. Tengo por acá algunas canitas chiquitas, menos mal, no tengo esa herencia. Y simplemente me hago acá un poquito y cuando no puedo, me pongo rimel y ya está. O sea, es mi cabello así. Y en una época, yo me he dado cuenta, cuando más lo cuidas, peor es. En una época yo me hacía rayitos, hasta ondulación. Imagínate, mi pelo es rulos y yo me hacía ondulación. Quería ser África porque me encantaba eso así, verme morena con rulos, ¿no? ¿Sabes qué? Pérdida de dinero, de tiempo. Más era lo que gastaba en recondicionadores, en pelujerías. Me hacía rayitos, me puntaba de todo, hacía de todo. Y hasta una vez me hice trenzas. Esas trencitas que te hacen en el Caribe, me las hice, no sabes, cuando me las destejí me quedé casi calva. Entonces, cuanto menos cosas te hagas al cabello, es mejor. Cuanto más natural sea, es mejor. Entonces, lo único que yo hago es un buen shampoo, un buen recondicionador y una crema para peinar. Si tú no usas crema para peinar, yo veo a gente con unos cabellos así, horribles. Si no usas crema para peinar, no sirve. O un mousse. Acá yo me eché un poquitito, acá en las puntas, un poquito de mousse para que tenga la forma, ¿no? Así que, así es mi cabello natural. Bueno. Por ahí tengo un video que hay un señor que me corta el cabello. Hace como seis meses fue la última vez. A ver si pongo el link para que veas. ¿Sabes qué? Fue la cosa más sencilla. Duró dos minutos el corte de pelo. Me quedó precioso. Pero ahora me da pena cortármelo. Bueno, por ahí ayer me dijeron, la cantante, ¿cómo era? Amy Van House. Bueno, me dijeron eso y quizá sea un poco superficial la conversación, pero yo veo que hay mucha gente que tiene problemas de calvicie. También tienes que tomar mucha agua, comer muchas verduras, yogur, una vida sana. Bueno, muchas gracias. Y ahora voy a buscar otro tema para decirte qué pasa acá en la vida, en Alemania. Auf Wiedersehen. Tschüss.